que gusto de estar aquí con ustedes de nueva cuenta en el sabor del saber desde donde les mandamos un cálido saludo y que creen hoy está con nosotros una científica fuera de serie un orgullo de méxico si me refiero a la doctora tessy lópez ya verán qué historia tan conmovedora y tan trascendente pero vayamos a su semblanza para conocer más y mejor su historia la doctora tessy maría lópez gorne es una científica especialista en físico química y nanomedicina que busca aportar novedades a la medicina y contribuir al bienestar de la sociedad cuenta con más de 35 años de experiencia en investigación y un amplio reconocimiento internacional es fundadora de los laboratorios de nanotecnología y nanomedicina de la universidad autónoma metropolitana y del instituto nacional de neurología y neurocirugía su trabajo más sobresaliente hasta ahora es la creación de una nueva rama de la ciencia llamada nanomedicina catalítica con la que ha logrado manipular la materia molecularmente a fin de combatir diferentes males que aquejan a la población como heridas difíciles de cerrar virus bacterias o cáncer entre otras también es profesora adjunta por la universidad de tulane en nueva orleans eeuu y cuenta con múltiples patentes libros y más de 300 artículos internacionales que la han llevado a ganar diferentes reconocimientos como son premio de la academia mundial de las ciencias de world academy of sciences 2015 otorgado en la reunión del consejo en reconocida en la reunión del council for parity democracy en el reino unido women active in nobel prize fields como una de las mujeres que podrían recibir el premio nobel de química premio unesco ya ver hussein en ciencias en 1995 otorgado por la organización de los estados americanos para la educación la ciencia y la cultura premio oea en las áreas de ciencias exactas otorgado por la organización de los estados americanos en 1993 con nosotros una muy destacada científica e investigadora mexicana pues en verdad estamos muy emocionados con una mujer que yo tenía muchos deseos de que estuviera en este programa y de igual forma alejandro te damos la bienvenida gracias de veras estamos felices es un privilegio tenerte es un privilegio de veras amigas y amigos no saben todo lo que ha hecho por la salud de nuestra sociedad ya lo irán viendo descubriendo poco a poquito pero vamos a empezar cómo nació tu vocación tesis platícanos porque además es algo muy novedoso y muy complicado para las que estamos en este mundo tan diferente al de al tuyo que es la ciencia pura gracias que bueno yo nací en guanajuato soy de guanajuato guanajuato y mi papá era científico así que la única que a la que le gustaba la ciencia era mi papá estaba tan emocionado cuando yo nací que me llevaba a la universidad de guanajuato desde los tres años me llevaba de la mano y me acuerdo que subíamos la cantidad de escalones escalinata es adivina porque estaba hasta el final ya que tenía una planta piloto entonces yo me fui enamorando enamorando las ciencias de la química de la física porque viví es vivir es lo que viví hasta los 17 años y cuando mi papá me dijo me decía pillita pillita que era muy traviesa era pilla por piquita o por me decía piquita porque era un pedazo de piloncillo de dulce sí entonces me dijo pillita te vas a méxico porque guanajuato te quedas chico claro y sabemos que sí que con el tiempo de hecho representa hasta un punto de partida en lo que se llama la nanomedicina que sería bueno para nuestro público de entrada que supiéramos qué significa o qué se entiende por esa rama y sobre todo los grandes hallazgos en este campo claro yo hice en la la licenciatura maestría y doctorado en la universidad autónoma metropolitana unidad esta palabra que deben de estar orgullosísimos de ti es un privilegio tener a una regresada imagínate me casé con uno de mis profesores 18 años mayor que yo tuvimos dos hijos hués es lado y esteban y yo empecé a trabajar en nanopartículas pero para para contaminación y petroquímica así que trabajé investigué veinticinco años veinticinco años y materiales para contaminación y petroquímica estos se llaman catalizadores todo todo toda reacción que se hace en la petroquímica lleva usa un catalizador por ejemplo porque el petróleo el petróleo se tiene que romper es una cadena larga de de carbonos oxígenos hidrógenos etcétera y se tiene que romper hasta llegar a ocho carbonos que el lujar y por eso decimos que esta gasolina tiene muy alto octanaje como la que tenemos ahora en méxico y decir que por eso hay también una gran contaminación si es así o me equivoco no es así y por lo por lo tanto nosotros compramos esa gasolina de alto octanaje que entre más o entre más limpia esté más cara más cara es mejor para los autos y eso te si te sirvió como una plataforma para iniciar en méxico pues más bien trabajé más tiempo he trabajado más tiempo en la petroquímica que en la nanomedicina sin embargo mi vida de repente cambió y cómo fue ese viraje a mí me interesa que nos la sin que es porque estamos ansiosos y yo me dediqué a toda la vida en materiales para la petroquímica posteriormente a los 41 años me divorcié de mis de mi marido y no no quería estar en la agua y me fui primero como asesora del rector que era josé lema lavadie así es que estamos aquí en nuestro programa hace tres cuatro años bueno con él y luego me fui al al instituto nacional de neurología y neurocirugía allí empecé a usar los materiales en la nanomedicina qué es qué es la la nanomedicina la nanomedicina es medicina pero es medicina que es la medicina del siglo 21 verdad que el futuro es ciencia ficción esto es ciencia ficción sí estamos empezando y para méxico debería ser un orgullo que te que tenga un laboratorio como el tuyo muy grande y que está haciendo escuelas pero les voy a explicar cómo es si nosotros vemos con un milímetro pensemos en uno en una hormiga que mide milímetros sí sí entonces si la disminuimos un millón de veces un millón de veces sí ya no quedó nada de hormiguita se pierde a la vista claro entonces nos quedamos con una partícula que se llama nada más de una medida que que se llama nano nano entonces tenemos nanómetros porque son desde el metro como barómetros ahora son nanómetros imagínense amigas amigos qué sofisticación de veras que estamos así viviendo una aquí una película de ciencia ficción así ciencia ficción pero que estamos en la realidad todavía ya llegó no crean que es algo que va a llegar ya está aquí de verdad y estamos fascinados contigo vamos a ir a una pausa para regresar lo más rápido posible para seguir platicando con tecí lo que pues estamos con una brillante científica y distinguida mexicana con tessy lópez y hablamos de lo que parece ciencia ficción y que mucho le debemos a ella pero que pues debemos agradecerle que se trate de una realidad y que tiene que ver mucho con salvar vidas como ya lo iremos viendo pero antes estábamos en esta explicación científica de dónde viene la propia palabra o término de la nanomedicina sí ya definiendo la nanomedicina entonces yo tenía preparación en física química matemáticas y adquirí en biología y medicina así que mi mente toda la vida ha sido muy muy abstracta siempre hay átomos y moléculas pasando y ahora lo que lo que tenemos que hacer y lo que yo le he enseñado a tus alumnos a mis alumnos que han hecho su test de licenciatura maestría y doctorado es cómo jugar con los átomos para hacer un rompecabezas y tener el material el nanomaterial que queremos exactamente lo que queremos exactamente lo que queremos en el extranjero cuando nosotros empezamos a publicar esto le llamaron materiales a la medida primero empezamos a hacer reservorios nanoparticulados es decir como un cilindrito o una oblea que está formada por nanopartículas y estas nanopartículas miden entre 3 y 4 nanómetros solamente las podemos ver con microscopios electrónicos que son muy caros y que únicamente se encuentran en las universidades públicas y como distinguen este cuando llegan a su destino digo para ahí curar o no ah bueno es que es un proceso es todo un proceso hay que primero hay que hacer un estudio muy concienzura muy complejo en fisico química para ver si se obtuvo el material que queríamos después de eso se hace un estudio en células en las células que queremos curar y después de las células pasamos animales pequeños que son ratas de ratas ratas ratoncitos ratas que tantos nos han dado ¿verdad? les tenemos así como un poco de ay si nosotros ya las queremos como tu mamá que les tenía terror ¿verdad? saltaba y madre le debemos la vida a muchas de ellas por generaciones pero estas son ratas muy limpias y además no es la del drenaje genéticamente no claro pero hay modelos específicos para probar por ejemplo yo empecé con epilepsia entonces enfermamos a la rata de epilepsia para que tuviera crisis generalizada claro otro grupo para que tuviera crisis parciales y luego les poníamos la oblea en el lomito y esta oblea iba a soltar el medicamento poco a poco ¿qué medicamento? es como un gel tefi es una no no es un sólido es un sólido el medicamento son varios medicamentos que son antiepilépticos nosotros probamos con los más importantes que se llaman fenitoína sódica ácido valproico y carbamazepina la carbamazepina se usa desde siempre sí y trae algunas consecuencias lo que pasa es que en la medicina anterior lo que se hace es que nos dan una cantidad gigantesca porque se pierde en el hígado en el estómago en los intestinos en los riñones desechamos el 30% en la orina y luego sube y tenemos una barrera que no deja pasar al cerebro la otra parte y pasa muy poquita ¿y esa barrera qué es? ¿cómo se hace? son son células una tras otra que parecen cerillitos se ve muy lindo cuando las vemos en el microscopio electrónico parecen cerillitos una tras otra una tras otra que están compuestas de proteínas qué maravillosas cosas ¿qué pasa? desgraciadamente sabes que te voy a pedir que tu comprensión apelo a ella para irnos a una pausa pero no sin antes prometerles que continuamos con esta charla maravillosa de veras dejar un tema que me parece fundamental porque sabemos que hay aportaciones invaluables de la doctora en este gran azote de la salud de los mexicanos que es la diabetes sí claro vamos por partes como ella dice y regresamos regresamos claro muy pronto pues como yo se los prometía al principio y Alejandro también este programa es fuera de serie estamos pero así anonadados con toda esta información que nos es tan ajena que de verdad se debía de propagar más la necesitamos estamos en un momento muy difícil con tantas pandemias en un momento de de angustias en donde también las enfermedades se presentan ¿no? por el tres doctor claro ¿verdad? Tessi como te nos autorizaste y además como nos inspiraste que te digamos estábamos por terminar la parte del epilepti de la epilepsia después yo seguí haciendo liberación controlada de fármacos así se llama porque yo puedo controlar cuántos ah bueno se ponen en el lugar dañado y el 100% va hacia el lugar dañado entonces no se necesitan esas cantidades enormes después seguí haciendo liberación controlada de fármacos con analgésicos analgésicos de primera generación como la como el ketorolaco así o de segunda generación sinergix o sinergix sí también cualquier molécula pero había que ver había que tener aquí es muy importante que nuestro reservorio tuviera los poros adecuados para controlar la salida y la velocidad de salida y nosotros tenemos picos con la el doctor nos dice tomen tal medicina ketorolaco digamos cada seis horas o cada ocho horas sublingual puede ser sublingual o puede ser el otro y dependiendo de lo que a uno le da la entonces ¿por qué es eso? porque tiene una subida y que en esta subida está actuando baja y ya no actúa hay que tomar el otro sube y actúa baja no actúa ¿por qué no actúa? ahí es mi pregunta pues porque no hay suficiente ya se ya se acabó es una insuficiencia y por eso el compuesto activo se acabó que hay un que hay que estar cambiando las medicinas que te acostumbras pero además como les decía antes no llega al lugar dañado más que un porcentaje muy bajo en la liberación controlada de fármacos se coloca en un lugar cercano al problema y todo lo que sale del reservorio del nanoreservorio se se va al lugar que está causando el dolor por lo tanto interesante primero sale lo de la superficie y después empieza a salir lo que hay adentro y nosotros tenemos un tiempo por ejemplo de 7 8 días o 10 días o 30 días lo que quiere el doctor nosotros cambiamos los poros cambiamos las fuerzas que unen al fármaco con con el reservorio y sale el 100% a la zona del dolor pues es milagroso y esto se llama liberación controlada de fármacos o sea impresionante tiene una liberación constante sin que haya esos picos pero posteriormente me me pidieron el director del del Instituto de Neurología me me pidió que trabajara en cáncer lo cual sigo trabajando necesarísimo también de alta porque se ha multiplicado tanto el cáncer yo yo creo que no se ha multiplicado pero vemos se ha multiplicado la gente ahora somos mucho más la enfermedad existía y además que ahora tenemos equipos médicos con pues con mucha resolución entonces antes se morían y no sabían de qué ahora sí saben de qué así que no se ha yo creo que no se ha multiplicado sino que ahora sabemos que además somos muchos muchísimas Marta vamos a hacer una tregua aquí y consultarle a nuestra tan distinguidísima invitada y podemos ir a una segunda parte porque ya este programa se fue y no hemos hablado de la diabetes así que tenemos que hacerlo doctora de la mujer en el siglo 21 porque no vamos a una segunda parte me encantará ya ahora entré a un mundo a un mundo oscuro que se esclarece porque inventé lo que se llama nanomedicina catalítica que afortunadamente después de mucho tiempo se aceptó en el extranjero el término y aquí en México también aquí en México bueno aquí en México ni siquiera que esa sabe pues eso hay que hablar en lo que sigue ¿te parece? entonces entonces lo que yo hice fue poner las medicinas para el pie diabético que eso queremos y crearlo ahorita lo veremos en nuestro programa siguiente en la segunda parte porque claro ustedes deben de estar de acuerdo amigas y amigos porque fíjense que nos han quedado muchísimos temas que de verdad sí amerita una segunda parte porque es una mujer con unos conocimientos vastísimos y además con una generosidad infinita que nos está compartiendo así es que Alejandro tú tienes algo para alguna reflexión exacto como lo hacemos en todos nuestros programas y pienso fíjate que contraste con un hombre de la literatura que desde luego en sus cuentos refleja algunas inquietudes y hasta una gran intuición científica y me refiero a Edgar Allan Poe que dice que la felicidad no es la ciencia sino su adquisición para bien de los demás claro que hermoso ahí dejamos el programa para seguir este y otros temas en lo que sigue gracias gracias por esta primera parte me encantaba amigas amigos bueno pues ya vieron que les prometimos algo que estamos cumpliendo y vamos a seguir platicando con esta gran científica orgullo de México así es que muchísimas gracias por su atención y que la luz lo siga acompañando y bueno pues hasta la segunda parte chau chau